Lo que nos ha ayudado un poquito a atraer más a los niños a la iglesia, a rezar con ellos más, a estar involucrados un poco más en la iglesia. Y aparte de que es una experiencia muy bonita porque tienes un encuentro contigo mismo y con lo que significa la religión católica y lo que en realidad en sí es la iglesia católica en unión con la familia. Nos ha ayudado a conocer más a Dios, a envolvernos en la unión, a estar unidos y aprender a evangelizar a nuestros hijos. Yo les recomendaría que vinieran mucho aquí, a mí me ayudó bastante para convivir todos en familia. Todo es un trato muy bonito. Los invitaría, les diría que es una experiencia maravillosa porque nos ayuda a crecer en comunidad con Dios, a crecer la fe, a tener una familia más armoniosa. Es algo muy bueno que aprendemos tanto los niños como uno como adulto y les enseñamos, o nos enseñan más bien a atraer a los niños a la iglesia, a que ellos se confiesen, a que ellos se involucren más. Cuando hacemos actividades junto con los niños, a la hora de formar o crear algo en conjunto con ellos, es algo emocionante para ellos que papá y mamá los estén ayudando. Todas las actividades que hacemos me gustan bastante. Todas las actividades que hacen, las pláticas que luego nos dan a nosotros aparte, son muy bonitas, son muy interesantes y sobre todo porque a mí me ayudó bastante porque me ayudaron a saber leer la Biblia. Yo pienso que aprender de todos unos de otros, tanto de los consejos de los padres como de ustedes los catequistas y conociéndonos unos a otros, compartiendo la Biblia.